Gracias por estar y por la espera. Hoy es un día diferente para mí, suena diferente para mi familia, suena diferente para este equipo, pero que lo vivimos con mucha emoción y con mucha responsabilidad. Y yo no puedo empezar hoy este breve mensaje que voy a hacer antes de partir rumbo a la casa de todo el Partido Nacional, la casa de todos que es el director del Partido Nacional, sin aprovechar esta instancia para agradecer a todos los militantes de todos los sectores del partido, que están hasta ahora haciendo escrutinio a lo largo y ancho del país, dejando el esfuerzo y ese compromiso militante que tanto valoramos. Agradecerle por lo que hicieron en esta campaña, que le pusieron mucha fuerza y muchas ganas. Saludar a los precandidatos del Partido Nacional con quienes hablé, y especialmente agradecerle en esta casa que tiene tanta historia, tanta historia, linda historia. Saludar a mi equipo con los que convivimos durante meses, esfuerzo, trabajo, programación, giras, con lluvia, con sol, con cuatro vueltas al país. Saludar y agradecer también a mi familia, a Leticia, a Agustina, a Felipe y a Pilar, que votó por primera vez y votó a su padre. Salió en la tele hoy diciendo eso. Saludar a mi padre, mi madre no vino porque estaba con unas nanas, a mi padre lo pegaron del ojo y no sé cómo sacó el parche, a mi hermana, a todo este equipo que lo considero equipo y amigos, una familia. Hoy, con los resultados a la vista, tengo el honor de representar al Partido Nacional como candidato único. De los honores más grandes que me puede haber tocado en la vida. Siento la responsabilidad y el peso de la historia, pero también lo disfruto como un lindo y hermoso desafío que me ponen sobre las espaldas para poder continuar en el rumbo que comenzó con este gobierno-coalición liderado por el Partido Nacional y por nuestro amigo Lula Calle Pou. Así que, gracias. Los resultados son elocuentes. El pueblo blanco que votó al Partido Nacional en estas elecciones internas tomó una definición, nos llena de responsabilidad. Vamos a ir ahora al directorio y ahí haremos las consideraciones políticas del caso. Vamos a tener una reunión con el directorio del Partido Nacional, breve, y después un mensaje público donde haremos algunas definiciones públicas que seguramente muchos están esperando. Sientan, para todos los que no votaron, gracias. Para los que no nos votaron, y aquellos que aún no votando no nos están mirando porque capaz que nos van a votar. sientan que cede el peso de la responsabilidad, pero sobre todo sientan que no lo voy a defraudar. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.